postre con dos ingredientes un postre increíblemente fácil una receta muy sencilla y con ella obtendremos un pastel de caramelo tan bueno como el que veis en la imagen increíble esponjoso lleno de sabor una pasada no os lo perdáis buenos días yo soy viti y esto es la cocina de la abuela y para hoy os traemos otro postre espectacular tanto por su sabor como por su simplicidad nada más que lleva dos ingredientes y es un pastel de caramelo veréis que es súper fácil es nada más que con azúcar y claras de huevo pastelado empezamos y además es súper rápido no os lo perdáis sale súper bueno está muy de moda ya está en un montón de canales de youtube en instagram es una pasada así que ahora lo voy a preparar yo veremos cómo me sale empezamos pudín de claras queso de leche isla flotante en las zonas de argentina y uruguay este postre tiene muchos nombres porque se prepara en muchos países en los cuales es un plato típico en españa por ejemplo no lo es así que lo he dejado tal cual como pastel de caramelo que me parece que es un nombre que encuadra bien lo que es el postre seguimos pues ahí van los ingredientes tan sencillos como esto 8 huevos 8 claras de huevo 300 gramos de azúcar una taza y media y 60 gramos de azúcar más es decir un tercio de taza más como siempre os recuerdo que también os dejo los ingredientes bien detalladitos abajo en el cuadro de texto o si no tocáis pause papel y boli y copiáis directamente de la pantalla aunque esta vez teniendo en cuenta que son sólo dos ingredientes podemos hacer ejercicios memo técnicos y acordarnos de memoria esta receta la he visto en algún canal que le añaden algún ingrediente más yo lo voy a hacer solo con dos ingredientes puedes añadirle a lo mejor un poco de maicena para que espese un poco de esencia de vainilla al merengue que vamos a preparar eso a vuestro gusto pero os garantizo que si utilizáis sólo estos dos os quedará súper bueno a vuestra elección pues ahí vamos primer pasito separamos las yemas de las claras que son las que utilizaremos en esta preparación como lo que más tarde en prepararse es el caramelo vamos a empezar con él dejamos 300 gramos de azúcar verterse maravillosamente sobre una sartén amplia como la que veis en la imagen pondremos nuestra cocina a fuego medio y pacientemente dejaremos que se vaya derritiendo durante un montonazo de tiempo a los 10 minutos empezará a fundirse luego irá ampliándose la parte que toma ese color dorado 10 minutos después ya tendrá esta pinta 10 minutos más y estará así como veis en la imagen ya empieza a quedar partes líquidas otros 10 minutitos que buena pinta ya huele súper bien os recomiendo que no aceleréis el proceso aumentando la temperatura porque se os puede quemar bueno cuando lo tengáis como veis en la imagen vamos a remover lo lleva más o menos 45 minutos y lo vamos a dejar cinco minutos más removiendo para que se integre y se fundan los últimos trocitos de azúcar que pueden quedar y vamos a hacer un caramelo súper perfecto por supuesto podéis dejarlo que se haga solo tardará pues otros 15 minutos por lo menos así que vamos a acelerar el proceso porque ya lo tenemos bastante bien ahí va el caramelo vamos a utilizar un molde alargado para preparar este postre podéis utilizar el molde que os dé la gana este molde tiene aproximadamente 24 centímetros de largo tendrá 10 o 12 de ancho y 6 o 7 de alto pero bueno podéis coger el que os dé la gana incluso redondo como queráis venga vamos a verter todo el caramelo en la base y ahora vamos a hacer el truco del almendruco hay que repartir el caramelo por el lateral y como está súper espeso inclinamos dejamos que se vaya moviendo justo hasta el borde listo cambiamos de lateral ojo muchísimo cuidado con tocar el caramelo porque quema un montón ahí va otro y el último perfecto con todas las partes todos los laterales de nuestro molde bien untados de caramelo bien ahora lo vamos a dejar reposar y mientras el caramelo va templando nosotros vamos a ir dándole caña a estas claras que tenemos en este cuenco vamos a batirlas hasta que estén a punto de nieve con batidora eléctrica será mucho más rápido si no la tenéis ya sabéis a mano común unas varillas manuales que muchos sitios lo llaman globito cuando empiece a soltar esta espuma que veis en la imagen tardará más o menos dos o tres minutos es el momento de agregarle el azúcar lo haremos en tres tandas son 60 gramos de azúcar los que teníamos reservados un poco batimos nada 20 segunditos hasta que se integre y agregamos otro poco adentro otros 20 segunditos batiendo para que se mezcle bien ese azúcar y agregaremos el resto y va esto también hay que hacerlo sin prisa porque necesitamos nuestras claras bien montadas nada enseguida tenemos esta azúcar integrada y vamos a seguir dándole caña hasta que nos quede bien montada veis si lo movemos y se inclina se mueve se mueve dentro de nuestro cuenco oval eso es que no está lo suficientemente montada así que deberemos darle un poquito más de caña ahora creo que si la tengo yo creo que hemos estado batiendo aproximadamente 12 15 minutos ya veis hace estos picos tan buenos y vamos a hacer la super prueba dar la vuelta que no se caiga ahí va eso significa que estas claras están perfectamente montadas y con su azúcar integrada vamos con el siguiente paso precalentamos el horno a 160 grados con calor arriba y abajo y tardará más o menos cinco minutos en estar el horno correctamente precalentado así que aprovecharemos ese momento para agregar a nuestro molde las claras que ya tenemos montadas el caramelo se ha enfriado un poquito está templado así que agregamos todas las claras que podamos meter dentro del molde eso sí sin apretar que se chafa vamos colocándola con una cuchara y extendiendo la la verdad es que este postre es súper fácil risas ya lo tenemos casi listo un poquito más y luego ayudándonos de una con una espátula vamos a extender por toda la superficie con total suavidad y sin presionar nuestras claras para que formen un pastel perfecto ahí va pan 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 mirar qué bonito me está quedando sí señor listo qué vamos a hacer ahora pues lo habéis adivinado vamos a meter nuestras claras en el horno pero antes de nada cogeremos una bandeja colocaremos aproximadamente dos centímetros de agua en el fondo y colocaremos en el centro nuestro futuro pastel de caramelo ahí va porque pues porque lo vamos a cocinar al baño maría lo metemos en el horno y hornearemos 35 minutos a 160 grados no os preocupéis porque va a inflar como veis en la imagen pero eso es normal porque luego se bajará fijaros que pastel o pues como veis ya han pasado los 35 minutos y hemos sacado esta maravilla la verdad es que tiene una pinta increíble y ahora lo único que tenemos que hacer para disfrutar de este postre es dejarlo que temple fuera de la nevera y reposar durante una hora y media aproximadamente dentro de la nevera pues bueno ya tenemos esto listo lo hemos tenido más o menos 40 minutos fuera de la nevera y una hora y media dentro de la nevera ya se ha enfriado por completo y ahora sólo nos queda desmoldar como veis toda aquella barriga aquella joroba que tenía se ha bajado dejándonos el postre denso y rico como tiene que ser bueno yo le paso un cuchillito para soltar esta parte superior que ha podido quedar adherida al molde colocamos la bandeja en la que queremos servir si lo hubierais elegido un pelín más grande que la mía o sin curva este paso se hubiera llevado mucho menos tiempo yo como soy un manazas pues ya veis riz ras increíble ahí va fijaros qué pintón esponjoso cubierto de caramelo y súper bueno ahí va pastel de caramelo con sólo dos ingredientes riz ras queda súper bueno voy a hacerle un corte para que veáis fijaros cómo se mueve fijaros esa cremosidad es casi como como si fueran nubes ahí va mirar el corte esponjoso y además huele de maravilla y con este toque de caramelo tiene un pintón así que ya sabéis receta perfecta fácil sencilla y con sólo dos ingredientes quien da más pues aquí lo tenéis fijaros qué pintón esto es increíble fijaros la cremosidad super esponjoso es que hasta suena se me ha desmangado un poco pero bueno aquí podéis ver el interior está muy pero que muy rico tiene un sabor como a flan en ese toque de caramelo está verdaderamente bueno voy a probar otro trocito tenéis que hacer este postre está buenísimo ya sabéis dos ingredientes y casi nada de trabajo no os lo podéis perder y ya sabéis si os ha gustado esta receta acordaros de suscribiros al canal activar la campanita para que os avise de mis notificaciones regalarme un super like y por qué no seguirme en instagram un perfect está buenísimo bueno 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 fijaros una pasada